¿Quieres aprender a hacerte rico queso crema? Quédate con nosotros. Para comenzar, utilizaremos 2 litros de leche que está previamente caliente sin hervir. También utilizaremos un limón o el jugo de un limón. Luego, utilizaremos vinagre. En este caso, utilizaremos de a 2 o 3 cucharadas de vinagre. Vamos agregando el jugo de limón a la leche que está previamente caliente. Luego, agregamos el vinagre. Yo agregué 1 cucharada de vinagre primero y luego agregué 2 cucharadas de vinagre. 2 cucharadas de vinagre. Eso permitirá que la leche corte y pueda hacer el efecto cuajo que necesitamos para nuestro queso. Aquí vemos como la leche ya está cortada después de 4 horas reposando. También utilizaremos un colador de estos para poder extraer el cuajo del queso. Utilizaremos un pañito o una gaza con un colador para pastas. Una taza abajo. De esta manera nos debe quedar nuestro queso. Como una leche cortada. Vamos a proceder a pasarlo a la taza con el colador y la gaza que estamos utilizando. En este caso, yo estoy usando un pedazo de tela que encontré. Lo lavé bien y está bien limpio. Pasamos todo el queso y procedemos a exprimir el suero que queda de la leche que hemos cortado. Luego que extraemos todo ese... Vemos como queda el suero ahí en la taza. Y lo dejamos allí reposando hasta que él escurra todo el suero. Y miren como va quedando el cuajo del queso. Aquí lo más importante es que bote todo el suero que tiene el cuajo. Cuando ustedes vean que está bien seco. Entonces procederemos a pasarlo para una taza. Donde ahí lo vamos a sazonar. Le vamos a colocar la sal. Yo se lo coloqué ya cuando lo iba a pasar a la licuadora. Porque tenemos que pasarlo a la licuadora para licuarlo. Y allí vamos a licuar hasta que él quede cremoso. Y quede una consistencia lisa. Aquí vemos como queda como una consistencia líquida. Un poco espesa. Pero lo vamos a tener que llevar a la heladera por dos. Bueno, aquí vemos como queda después de las dos horas en la heladera. Yo la dejé toda la noche también. Y queda delicioso. Miren como queda la consistencia para comérsela con una rica galleta. Queda espesa. Y deliciosa. Yo le pongo bastante porque me encanta. Me encanta demasiado. Bueno, queridos amigos. No pierdan de hacer esta receta. Estoy segura que les va a encantar esta receta. No se la pierdan. Suscríbanse a mi canal. Que estaré subiendo más recetas deliciosas como estas. Denle like. Denle a la campana. Para que puedan recibir las notificaciones de cada vez que yo suba una receta nueva. Besos, abrazos. Se les quiere. Chao.